Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de aguantita, y dándome de aguantita Y dándome de aguantita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos de la mano, así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de aguantita Y dándome de aguantita Y dándome de aguantita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Para ti señor Estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado de Jesús Soy enamorado de Jesús Estoy enamorado de Jesús Danzaré y alabaré Estoy enamorado de Jesús Gozaré y cantaré Estoy enamorado de Jesús Alabaré y exaltaré Estoy enamorado de Jesús Gozaré y adoraré Estoy enamorado de Jesús ¡Epa! ¡Con sabor! Para ti mi Señor Estoy enamorado de Jesús 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 Él murió por mi la cruz Estoy enamorado de Jesús Y con su sangre él me encontró Estoy enamorado de Jesús Vida entera te voy Estoy enamorado de Jesús Y en la trompeta Manuelito Nuestro director musical Oye maestro Que suene ese piano Que es para el rey de reyes Danzaré y alabaré Estoy enamorado de Jesús Gozaré y cantaré Estoy enamorado de Jesús Alabaré y exaltaré Estoy enamorado de Jesús Gozaré y adoraré Estoy enamorado de Jesús Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Hagan lo que él le pida El consejo de María Hagan lo que él le pida El consejo de María Hagan lo que él le pida Me has dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Hagan lo que él le pida El consejo de María Hagan lo que él le pida Hagan lo que él le pida El consejo de María Hagan lo que él le pida Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos Sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba Con la mano abajo A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Con la mano abajo A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Con la mano abajo A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Con la mano abajo A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano abajo A María le gusta tanto Con la mano abajo, ¡eh! A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano abajo, ¡eh! A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia, para ti María Canten al Señor un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día anuncia Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día anuncia Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día anuncia Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día anuncia Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas ¡Yeah! Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor Mano hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y nos ponemos a saludar Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Cabeza hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y nos ponemos a pensar Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Jesús tomó mi carga y la tiró al mar Y la tiró al mar Y la tiró al mar Jesús tomó mi carga y la tiró al mar Para nunca más recordar Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Ven hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Ven hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva el amor Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en la vida, que fácil es la vida Yo solo en esta vida, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Y%$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&